Así vamos a cantar el coro, como las aguas del río, gloria a Jesús, alegría, gloria a Dios. Como las aguas del río, cuando llegan a la mar, como las aguas del río, cuando llegan a la mar, así llegó la gloria de Dios, corazón, así llegó la gloria de Dios, corazón, como las aguas del río. Como las aguas del río, cuando llegan a la mar, como las aguas del río, cuando llegan a la mar, como las aguas del río, cuando llegan a la mar, como las aguas del río, cuando llegan a la mar, como las aguas del río, cuando llegan a la mar, como las aguas del río, cuando llegan a la mar, como las aguas del río, cuando llegan a la mar, como las aguas del río, cuando llegan a la mar, como las aguas del río, cuando llegan a la mar, como las aguas del río, cuando llegan a la mar, como las aguas del río, cuando llegan a la mar, como las aguas del río, cuando llegan a la mar. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.